Ahorita ven así, espérate, 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 me voy a tomar fotos y te cerote, si no, que no, pues. ¡Felta, espérate! A mí llegar, sé si me miró, oh, oh, muy sensacional, hey, hey, me cautivó, oh, me despegó Y me fue a la vida, pero que tu mamá te echó, prende en fuego tu palita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos a su gol, pero báilame, no me digas que no Y me fue a la vida, pero que tu mamá te echó, prende en fuego tu palita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos a su gol, pero báilame, no me digas que no Vale, pírate, parárate, comienza a romper cintura, muéstrame que sacude el cuerpo, locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura, y no se siente, calentada la clima Y para que comienza a romper cintura, muéstrame que sacude el cuerpo, locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura, y no se siente, y continúa Pumpe pa'l cielo, luces de caramelo, mueve esa escadera, suéltate el pelo Demuestra que usted es la que rompe el suelo, ya estoy listo pa'l vuelo Otra como tú, yo nunca he visto ninguna, te sigo compartiré a toda mi fortuna Fuera por mí, me hago cargo de ti, no vamos a vivir con la luna Tú tienes algo en tu dolor, algo sobrenatural, esa desliza que tú tienes, corazones Pesame, cantando, 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 si a ti yo te cumpliera, no saldría muy bien Cuanto, muéstrame tu cuerpo, emisiones paralizando el sistema Tu cuerpo es perfecta, si lo tienes todo, yo quiero que tú seas mi mente No quiero decirme, cantando, cantando, cantando Ya tú no te das cuenta, ya estaré un tiempo, cuando yo canto Me voy vuelvo a la vida, a lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar, no, no seas un gol Ven, báilame, no me digas que no Me voy vuelvo a la vida, a lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar, no, no seas un gol Ven, báilame, no me digas que no Dale, pégate, 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 comienza a romper cintura Te muestra, mueve, te sacuda el cuerpo La cruz se suelta, me río, rompe la cintura Y no se siente, calentada Pégate, 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 comienza a romper cintura Te muestra, mueve, te sacuda el cuerpo Toda la cruz se suelta, te río, rompe la cintura Y no se siente, calentada Baby, tú crees que somos nosotros porque siempre mantenemos la esencia Los reyes del perreo, Alex y Pío Junto a Looney Tunes, big of my music, baby Oh yeah, pues interna en tu pelea Un pa' el científico más sorpreso En tu esencia Yeah